¿Qué es la ley estatal de comunicación social y publicidad oficial? ¿Qué es la ley estatal de comunicación social y publicidad oficial? Este comportamiento autoritario que ahora se hace pasar como parte de la normalidad institucional afecta gravemente a las instituciones democráticas por varios motivos. Se diluye la conformación de una sociedad informada y crítica de los asuntos públicos. La autoridad busca la inclusividad no a través de su desempeño eficaz, sino mediante la manipulación informativa y la promoción personal de ciertos funcionarios. Se distraen recursos públicos para fines personales y se facilita el control sobre los medios de comunicación mediante la asignación selectiva de contratos de feminicidad, por lo que también se limita la libertad de expresión. Es por ello que se hace necesaria la creación de una ley a fin de establecer los límites, obligaciones y potestades de los servidores públicos en materia de comunicación social. Garantizar los derechos humanos mediante la creación de herramientas legales es primordial para erradicar la instrucción y la discriminación. Conseguir una sociedad o cultura plena de los derechos humanos que respete las diferencias. En el estado de Chihuahua existen 186.753 individuos afectados por alguna de las anteriores, de las cuales el 59.8% se encuentran limitados para caminar o moverse, 27.2% para ver, 11.1% para escuchar, 8.5% para hablar o comunicarse, 7% para atender el cuidado personal, 5.1% para poner atención o aprender y 8% padecen una limitación de carácter mental. En efecto de resarcible manera, sin fin del día a las víctimas del delito de hostigamiento sexual, se propone incorporar la reparación del daño cuantificada en el pago de una indemnización por respiro injustificado, teniendo en cuenta su dificultad laboral, al doble de los previstos, la ley federal de trabajo, o de los contratos colectivos respectivos, además del daño moral, que estos contratos, y menos que a consecuencia de los medicamentos sexuales, la víctima pierda o se lo negue a abandonar su trabajo. Así las cosas, sin estimar la presente iniciativa, consideramos que este tema debe ser de especial interés para tener normas acortes a las conductas que se realicen y que son el objeto de este proyecto. Establecer una legislación responsable, considerando con especial atención quienes serén más expuestas a este tipo de violencia, las mujeres, adolescentes y niñas. No debo mentir mencionar que la Organización Internacional del Trabajo, en la Conferencia Internacional del Trabajo, reconoce que el acoso sexual en el lugar del trabajo es beneficiar para el bienestar y la productividad de los trabajadores, así como para sus perspectivas de empleo y de promoción. En el Congreso del Estado de Chihuahua ha sido llamado a la ciudadanía para estar atentos y no dejar de actualizar el estado de inseguridad y violencia en el que actualmente nos encontramos y hemos estado sufriendo en el estado de Chihuahua y en el país. Conocemos de los hechos de violencia efectivamente que han afectado a distintos municipios de identidad, apelamos a las autoridades correspondientes para garantizar que los procesos electorales se lleven en paz. Los ciudadanos en general deben exigir a las autoridades que garanticen el derecho cívico al voto libre y secreto en un ambiente de paz en el proceso electoral histórico que viene. Las manifestaciones de inseguridad son circunstancias que debemos motivar a generar los cambios que son necesarios y urgentes para el país. Desde esta tribuna expresamos nuestro rechazo más tajante a cualquier tipo de violencia. Somos los primeros en alzar la voz, sobre todo cuando esa violencia afecta los derechos de los ciudadanos y solicitamos puntualmente incarcialidad y certeza a las autoridades de todos los niveles de gobierno para el adecuado desarrollo de las próximas elecciones. Nuestro movimiento se verá pre-indicando la vía pacífica y legal como medio para la transformación. Toda nuestra solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Miriana García, de PRD, de Eduardo Aragón, del Partido de Producidos Sociales. Y exigimos a la vez que esclarezcan estos homicidios. El nombre de nuestro compañero de Morena es José Remedios Aguirre. Él es candidato de Morena a la presidencia municipal de Apaseo del Alto, en Guanajuato. Condenamos todos los delitos y exigimos justicia, frotar y expeditar en todos los casos, tanto en el Estado de Chihuahua como en México. Por supuesto que a muchos nos preocupa el clima de violencia, de inseguridad, no nada más de la que se refiere al proceso electoral, sino en general. En general no nada más de Chihuahua, sino de todo el país. Estaba revisando ahorita a propósito de homicidios con personas relacionadas a la política, alcaldes, candidatos, regidores. El universal consignaba hasta el 2 de abril 42 asesinatos de este tipo, donde ninguna fuerza política es que exceda. 13 de revolucionario institucional, 5 de par, 3 de Morena, sin contar los más recientes. Tenemos que ser muy cuidadosos en lo que pedimos y también muy responsables en lo que a nosotros nos toca y en lo que sí podemos hacer. Es muy difícil hablar de procesos electorales en paz, de sostener que su movimiento reivindicará la vía pacífica y legal, cuando los llamados a la violencia y al odio los encabeza precisamente el candidato presidencial de Morena. Distinguidos personajes de este movimiento, como Paco Ignacio Taibo, llamando a fusilar a quien esté a favor de la... No me pedía justo el respeto. Ojalá que lo que esté en sus manos, diputada, a quienes pertenecen a este movimiento, ayude en lo que les toca a que estos llamados a la violencia, al odio, a la ira, a la venganza, en lo que esté en sus manos, pudiera generar precisamente un ambiente de paz en este proceso de... Sí se me hace muy delicado un señalamiento en este contexto tan directo, en el cual no se tienen pruebas, y se está sacando de contexto declaraciones que no van en el sentido que está manifestado el candidato por Carlos Soto. O sea, sí es muy irresponsable de su parte, y creo que el llamado, o sea, es un llamado de doble cara. Es hipócrita. O sea, porque está utilizando este espacio para lucrar políticamente por un tema que es muy delicado, y yo he llamado, y aquí está la gente de los medios de comunicación, a que no se lucre con el tema de la violencia. Ni aquí en el Estado, donde tenemos un problema muy grave, y que yo podría hablar de cuestiones muy delicadas en contra del gobernador, que es el gobernador de todos, pero que salió de su partido. Yo creo que es irresponsable que haga ese tipo de señalamientos en el contexto de un proceso electoral. Yo creo que sí debe ser más cauto y más responsable de sus expresiones. Todos estamos de acuerdo en que no debe haber violencia ni en las campañas, ni en el quehacer de los ciudadanos en general. Yo creo que nadie está a favor de la violencia y no se puede lucrar políticamente con este tema, porque es muy delicado, y si lo hace, lo hace porque es una irresponsabilidad. Gracias. Adelante, invitado. Gracias.